Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lock.tk Hoy voy a jugar esta baraja Boros que tanto estáis jugando que me la encuentro muchísimo incluso en Ranked que está basada en Feeder, The Redeemed, ¿vale? La pluma. Vamos a ponerlo en español para que se vea mejor porque ya sabéis que aquí como es un canal en español pues me gusta ponerlo siempre en español. Pluma, la redimida, el mazo de pluma, ¿vale? Lo que pasa es que vais a verlo por ahí siempre, el mazo de Feeder, ¿no? Feeder, pluma. Bueno, pues eso. Pluma, la redimida, es una de las piezas claves de este mazo. Es un bicharraco tremendo porque por 3 es un 3-4 vuela, ya está, tiene unas estadísticas muy buenas, muy positivas. Eso sí, el coste de mano es un poco complicado porque es rojo y doble blanco pero su habilidad merece la pena más que de sobra y es la razón para jugar este mazo. Vale, este mazo ya desde antes de que saliese La Guerra de la Chispa, en cuanto se spoileó esta carta y un par de cartas más de esta colección, la gente ya se dio cuenta de que este mazo iba a ser viable en estándar. Al final, viable es. Bueno, tampoco, os lo voy adelantando. No sé cuántas partidas vamos a poder ganar. Vamos a hacer, como digo siempre, un pequeño deck techo. Os dejo el listado completo de la baraja en la descripción para que podáis exportarlo a Magic Arena y comentamos un poco las cartas que lleva el mazo y el porqué, ¿no? Y luego lo jugamos. No prometo que vayamos a ganar todas, ni mucho menos, porque como digo, el mazo está chulo, es muy divertido, cuando sale bien es la caña, pero si te matan las dos o tres piezas claves del mazo, las dos o tres criaturas que necesitas, el mazo se queda sin nada, se convierte en un bluff y no hace nada, ¿no? Bueno, vamos a ir comentando un poco todo desde el principio. Como veis, he cambiado un poquito el formato. Yo creo que de aquí en adelante voy a hacerlo así. He puesto la imagen de la webcam a la derecha, un poco más grande también para que se vea mejor. Y vamos a ver los mazos de esta manera, porque así yo creo que se ven un poquito... Como se ve un poquito el dibujo de la carta, te haces más idea de la carta, que es no solamente por el nombre, sino por la imagen que podemos visualizar en la idea, ¿no? Entonces un poco la idea de los vídeos de aquí en adelante creo que van a ser de esta manera. Ponedme en los comentarios si os gusta, si os parece correcto, y si queréis que siga siendo así o que podríamos mejorar o lo que sea, siempre estoy abierto a este tipo de cosas. Vale, ¿a qué llevamos? Llevamos cuatro copias... Perdón, cuatro copias, empiezo bien. Una copia de Armarse para la lucha, que es muy buena en el mazo. Este mazo se basa en hacer objetivo a tus criaturas, porque cuando haces objetivo a tus criaturas, esas criaturas hacen cosas, ¿vale? Y además también se basa en hechizos instantáneos y conjuros baratos, ¿no? Así que este es excelente. Pone dos contadores más uno sobre las criaturas objetivo, hace objetivo a dos criaturas, o sea que, como digo, si el objetivo es hacer... Digamos, la idea del mazo es hacer objetivo a criaturas, esta hace doble objetivo, así que te viene doblemente bien. Y luego además es un mazo de criaturas. Esto ya veréis que es bastante bueno. Aunque solamente tiene una copia es porque hay cartas que son mejores que esa, ¿no? Bueno, una copia de Fervor del Encantador, más dos, más dos, sencillamente, pero si lo juegas en tu fase principal, da a volar, así que puedes pasar por encima de las criaturas del rival, por si hagamos un par de copias de ello. Esta es la carta clave del mazo, es la menos potente en cuanto a lo que dopa, porque dopa solamente más uno, más cero, pero es la más potente, porque por un solo mano blanco, a ver si instantáneo robas una carta. Y como vamos a ver ahora, eso es buenísimo en este mazo, hacer objetivo a una criatura tuya, y encima robar carta, vamos, es un cachondeo. Vale, la siguiente carta. Ahora, luz protectora. La luz protectora es el único hechizo, digamos, un poco de disrupción que llevas, o para proteger tus criaturas, que es muy importante que sigan un juego. Hace que una criatura tuya sea indestructible, así que si intenta matarla la vas a salvar, además sin adivinar uno, lo cual está guay, te da un poquito de manipulación de biblioteca, y además en la criatura adecuada, bueno, concretamente en la pluma, ya sabéis que la pluma al final vuelve al final del turno de la carta, ¿no? Si tienes la pluma, quiero decir. Cuatro copia de choque para eliminar amenazas del rival, y cuatro ira descontrolada, más hechizos para eliminar criaturas del rival. Vale, además hace objetivo tu propia criatura, así que tiene sinergia con el resto del mazo. Llevamos cuatro copias de vanguardia de Danto, sencillamente porque es un mazo agresivo, y la vanguardia de Danto es la mejor criatura agresiva. Iba a decir jamás impresa, no quiero exagerar, pero desde luego del actual estándar, seguramente sea la mejor criatura agresiva, porque es muy dura contra barajas de control, tienen problemas para quitarse de en medio. Cuatro copias del arcanista de la horda del terror, que claro, fijaos, es un 1-3, pero casi todos tus hechizos, bueno, no, en este mazo, en esta versión, todos los hechizos en esta versión cuestan 1, así que vas a poder jugar desde el cementerio cuando ataques con la arcanista de la horda del terror, cuando ataques vas a poder rejugar hechizos de instantáneo o de conjuro de tu cementerio, como sin pagar su coste, así que es especialmente bueno por eso. Vale, luego cuatro copias de legionaria, legionaria, perdón, del distrito décimo, por 2-1-2-2-plisa, vale, chachi, genial, una criatura súper agresiva. Pero es que además siempre que le haces objetivo y llevas un montonazo de hechizos que le van a poder hacer objetivo, le pones un contador más uno más uno y además adivinas, lo cual te da manipulación de biblioteca. Por cierto, una cosa, si jugáis una ira descontrolada que hace dos daños sobre vuestra legionaria, la legionaria primero se pone el contador más uno más uno y luego recibe los dos daños, así que no muere con la ira descontrolada, ¿de acuerdo? Llegamos a las criaturas de coste 3, entre las cuales encontramos a Krenko, que encaja a la perfección en este mazo. Simplemente Krenko es una criatura que puede dar una partida por sí misma, es muy bueno contra control. Pero como llevas dopadores, ¿vale? Llevas unos cuantos dopadores, unos cuantos, le puedes dar más ataque y entonces pone más tokens, ¿no? Cuando ataque. Y luego por último la pluma redimida, pluma la redimida, perdón, que ya digo, porque es un 3-4-vuela, una criatura de calidad excelente, pero es que además siempre que haces objetivo a cualquier criatura que tú controles, con un instantáneo, con un conjuro, exiles a esa carta en lugar de ponerla en el cementerio, ¿vale? No va al cementerio, eso es importante tenerlo en cuenta por lo del arcanista, ¿vale? No va al cementerio, se exilia y al final de turno la devuelves a tu mano, ¿vale? Eso significa que si por ejemplo tienes golpes de deshacientes, se convierte en que por uno blanco robas una carta cada turno, ¿no? En tu turno y en el turno del rival, ¿vale? O sea, esto es cada turno. Luego el pack de tierras es el típico, si te llanuras 4 montañas, las... No sé por qué lleva portal del gremio Boros. Esta versión... No lo veo yo muy claro, portal, ¿por qué? Voy a quitarlos, voy a quitarlos. Voy a quitar los 3 portales. Voy a meter 2 montañas y una llanura. Ay, estoy haciendo el revés. Tierras básicas, por favor. Vamos a meter un par de llanuras más, como decía. Y un par de montañas. ¿Me he pasado de tierras? No, perfecto. Vamos a llevar en total 10 llanuras, 4 montañas, y 8 tiras dobles de las... De las dobles que tenemos a nuestra disposición, de las que entran enderezadas, ¿vale? Y con esto nos quedamos. Vale, perfecto. Vamos a probar el mazo una vez que hemos comentado un poquito las cartas. Vamos a jugarlo en partida amistosa, obviamente. No me voy a meter con este mazo en ranked, porque lo más probable es que pierdas. Además, está ranked súper pestoso. Está todo plagado de mazos de planeswalkers, mazos de control, y Golgaris, y este mazo va a jatar contra todo eso, sinceramente. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos casi la mano perfecta. Lo perfecto habría sido salir, pero poco más se puede pedir. Tenemos 2 de las criaturas clave del mazo y un choque para matar su primer bicho, así que perfecto. No se puede pedir más, efectivamente. O sea, mana choque, mana legionaria... Hombre, me gustaría tener algún removal más en la mano. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que jugamos contra una White Winnie. No, bueno, sí, será una White Winnie con el Splash azul para el Teferi. No voy a atacar, obviamente. Pero ya a partir del siguiente turno es que esta luz protectora nos va a venir de lujo y el choque también nos va a venir de lujo. A ver si robásemos tierra. Si robásemos tierra... A la historia de Benalia se me va a empezar a poner molesta la cosa. Lo que creo que no podemos realizar... Tierra o Lé. Vamos con la pluma. Vamos con pluma. Y no vamos a atacar porque es mucho más importante nuestra legionaria que su token de caballero. Y el siguiente turno, entre la luz protectora y el choque, vamos a poder hacer cositas. Pues nos ha llenado la mesa, pero bien. Uy, madre mía. Uf. Es casi lo peor que nos podía pasar, realmente. Nos salía muy fuerte. Voy a tirarle un choque a uno de los tokens que crece este turno. Y me dice, oh, ¿por qué no le tiras el choque al ejecutor? La verdad es que podría haber tirado el choque al ejecutor, pero voy a guardarme la luz protectora para proteger a la pluma. O sea, es decir, él va a intentar girarnos una de las dos criaturas y vamos a darle protección. Bueno, le damos indestructible. Ah, le da indestructible. No sé por qué pensaba que da protección, porque hay muchos hechos de un mano blanco que dan protección y no es protección. Madre mía. Nos cuesta tres este hechizo, pero bueno. Lo que da es indestructible. Me he equivocado. Pero bueno, nos permite hacer un buen bloqueo con la legionaria, así que me vale. Y a partir de este turno, esto ya lo podemos lanzar todos los turnos y hacer adivinar todos los turnos. Vale, vamos a bloquear. Este bloqueo me interesaría bastante porque me fastidia un montón lo de la luz protectora. Pero no podemos comernos ocho de daño así, frescamente, ¿no? Voy a bloquear el cuerno. Romo vigilante. Yo creo. Nos comemos siete igualmente. Y el bloqueo del recado del diezmo me fastidia, pero bueno, vamos a hacerlo así. Le damos indestructible. Le ponemos un contador más uno, más uno. Adivinamos uno. O sea, un montón de cositas buenas, ¿no? Tierras, ya tenemos las que necesitamos. No está mal porque tiene dos recaudadores de diezmos. Tienes tierras. Hacemos adivinar dos veces. Primero de la criatura y luego de la luz protectora. El vanguard de tanto no es muy bueno en esta situación. O sea, el vanguard de tanto, como he dicho, es la mejor criatura agresiva que puedes encontrar, pero es de las defensivas. O sea, ofensivamente es muy buena, pero defensivamente es muy mala. Qué rabia los recaudadores de diezmos que nos van a fastidiar bastante. Voy a pasar el turno. Voy a jugar la luz protectora que, por cierto, la podría haber jugado ahora en mi fase principal porque no voy a jugar dos hechizos. Madre mía. Madre mía, se nos complica la cosa. Se nos complica porque nos quedan solamente once vidas. ¿No nos gira nada? ¿En serio? ¿En serio? Tendría que haber girado algo y haber atacado. Esta es muy buena. Vamos a dejar arriba. Lo vamos a jugar en nuestra fase principal. Lo vamos a jugar en nuestra fase principal porque si no no tendríamos mala suficiente luego para la luz protectora. A ver, la partida está casi imposible y quizás sorprendentemente lo que más nos mata igualmente. Cierra que no queremos. Nos va a girar con el ejecutor de runes de la ley la segunda legionaria y nos ataca de 2, 4, 5 y 2, 7. Nos quedaríamos a 4. Podríamos jugar un chum blocker. De hecho es un chum blocker lo que tenemos que jugar ahora y lo que haremos a lo que sea, ¿vale? La cuestión es que veis con pluma y este hechizo ahora removido vuelve a la mano todos los turnos todos los turnos le vamos a poder matar algo, ¿no? Nos han fastidiado muchísimo, muchísimo los recaudadores de diezmos, en serio, más de lo que yo pensaba. Vamos a hacer un chum block para intentar proteger nuestro total de vidas que está empezando a quedarse muy mal. Y ahora con la ira descontrolada vamos a empezar a matar a los recaudadores de diezmos. Bueno, de hecho vamos a matar ya el primero porque nos lo ha puesto fácil. No voy a pagar las 4 vidas. Estamos demasiado mal de vidas como para pagar 4 vidas. También le podemos matar al ejecutor de runes de la ley. O no. Nos puede girar las 2. Es que tenemos que... ¡Oh, Dios! ¡Qué rabia, eh! Si acabamos perdiendo esta partida me va a dar una rabia. Me pregunto si le puedo matar a los dos ejecutores de la ley con la ira descontrolada esta. Podemos bajar a 4, bloqueamos a 2. Uf, esto está muy justito, eh. Vamos a matar eso. Me pregunto si... ¡Uh, un choque! Lo voy a dejar arriba. Es que ya no necesitamos choques. Ahora necesitamos tierras, claro, no me he dado cuenta. Vamos a matar un ejecutor de runas de la ley. No sé si pagar las 2 vidas. Voy a pagar la prioridad a mi fase final. A ver si podemos recuperar ese chito y jugarlo ahora otra vez. Voy a darle más 1, más 1, más 1 otra vez a la legionaria esta. Es indestructible, da igual, pero adivinamos 2. Segunda pluma que no necesitamos. Esperemos que no remonte una de algún clave y nos mate la pluma que tenemos ahora mismo. Tercera pluma seguida. Vale. Perfecto. Final de turno. No vamos a atacar. A ver si podemos por el hechizo otra vez al final de turno. Se resuelve, nos vuelve la mano. Nos vuelve la mano. Me para la prioridad, ¿verdad? Sí, sí me la para. Vale, perfecto. Vale, es que es la primera vez que juego el mazo y no estaba seguro de si esto iba a funcionar así. Eso nos lo vamos a quedar. Vamos a seguir adivinando. Nada, esto va para abajo. Si es que lo que necesitamos ahora mismo son tierras, ahora no me doy cuenta. Si es que ya tengo todos los hechizos que quiero. La primera vez que juego el mazo y claro, no me sabía los trucos. Necesitas tierras llegados a este punto. Y voy a jugar con más. Es que como luego en su turno no podemos jugarlo. Claro, claro. Este mazo tiene más sinergias de lo que yo pensaba. A ver, la tierra sí nos la quedamos esta vez. Me he dado cuenta de que lo que necesita son las tierras. Ahora muevo en todos los hechizos a la mano otra vez y guionamos. Bueno, vuelven al final de su turno. Perdón, quedan exiliados porque el final de nuestro turno ya acabó. Así que es al final de su turno cuando vuelven. Es algo a Zil ¿le da la victoria? No, pero nos quedamos a uno, creo. Ah, no, nos mata. Justo. Qué suerte, qué suerte. Qué suerte, qué rabia. Qué partidaza como le habíamos remontado ya si enderezábamos este turno se acabó la partida porque ya le matábamos todo. Buen top deck. Ha tenido suerte con esa algo a Zil a la detención. Esta partida estaba ganada. Estaba ganada. Vale, vale, ya le he pedido un poquito el truco al mazo es la primera vez que lo jugaba como estaba comentando y tiene un montón de cositas a tener en cuenta que no había dado cuenta al principio. Es que, ah, ah. Bueno, también es que la White Winning es así de buena porque tiene toda esa disrupción, ¿no? Tiene las criaturas que giran criaturas que es con lo que nos ha fastidido un montón. Los, los algo a Zil esa detención con el que precisamente nos ha ganado si no nos llega a top de que a Zil solo ganábamos nosotros. Además le matábamos prácticamente de un golpe. Un montón de cosas vamos en general. Vale, tenemos una mano muy buena. Vamos a quedárnosla. Pues la Monorred no es un buen Pairing pero si conseguimos que nuestros bichos sobrevivan estos de aquí sobre todo yo creo que vamos a poder conseguirlo. Vale, si jugamos de cara a la legionaria nos la va a matar casi seguro. Pero vamos a... Vamos a jugar. Vamos a... Uff. Él tiene que jugar a este piramante o sea venga vamos a jugárnosla a ver si gasta su mana en el piramante vamos a atacar. No quiero exponerla o sea no quiero exponerla a bloquear y que me haga atrasco portacadenas o algo. Si me la mata me la mata. A ver si tiene el choque si no tiene el choque no la mata. A eso me refiero. A ver. No hay choque. Muy buena noticia para nosotros. Pues... Creo que me voy a poner en modo agro ¿eh? No bloquea. Pues... Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si a la carrera ganamos nosotros o gana él. Pero si intenta matarnos a alguna legionaria la vamos a poder proteger bueno o no dependiendo de la chispa que juegue. ¿Vale? Y la chispa va a nosotros directamente. Uf... Me estoy empezando a preocupar. Quizás he sido demasiado temerario ¿no? A ese robo este robo lo cambia todo. Pero todo, todo. Le matamos su mejor criatura. Esta arcanista es un poco lenta ya a estas alturas pero bloquea bien me la voy a quedar. Y ahora podríamos darle más uno más cero a la otra yo creo para que aguante más. O a esta le convertimos en un 4-4. Sí. La convertimos en un 4-4 y que no pueda morir ya. Y robamos precisamente el hechizo que quiero robar. Es más que dándonos nueve vidas incluso yo creo que lo podríamos atacar. Vamos a forzar vamos a atacar. Que ya digo que es nuestra baraja también tiene que ser agresiva. ¿Por qué no? Él necesita robar algo bueno porque si no le matamos atacando ahora. Y con el arcanista vamos a poder jugar la ira descontrolada o el golpe desafiante. Nos mata el arcanista que activamente me lo estaba teniendo. Y ataca también él. Demasiado valiente ¿no? Pero le ha salido bien la jugada. Vamos a atacar. Él va a bloquear supongo al 2-2 ¿no? Bloquea al 4-4. No me lo esperaba pero supongo que tiene una chispa en mano. Si tiene la chispa en mano hemos perdido pero si no la tiene a lo mejor ganamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tuviese la chispa supongo que ya la habría tirado y ya nos habría ganado ¿no? No estaría aquí jugando con nosotros. Doble block easy. Debe ser que no tiene la chispa. A ver qué viene ahora. Un experimental frenzy. Frenzy experimental ahora o qué. Era obvio si no ya nos habría ganado. O sea tenía que tener un hechizo de ese estilo de coste 4 alto porque si no a mono re. Y hemos ganado aunque he sido muy arresivo quizás demasiado hemos ganado precisamente por esa arresividad. por haber intentado meter presión desde el principio que le hemos ido bajando el total de vidas en lugar de quedarme defensivamente esperando con tus criaturas que te las va a matar con chispas hemos ido por su cabeza. Ha sido un poco mi filosofía. Pues muy buena esta partida y la primera de la White Winnie hemos tenido un poquito de mala suerte pero con un pelín más de suerte. La verdad es que le hemos hecho todo el combo. La primera partida ha sido complicada y no sabía yo muy bien cómo jugarla. No es que sea una braja complicada ¿no? Pero es lo típico que era la primera vez que la jugaba. La he visto alguna vez he jugado contra ella pero claro hasta que no te encuentras con todas esas cartas en mano no me he dado cuenta de que necesitaba tierras. Ha habido un par de veces que he hecho adivinar y he tirado las tierras para abajo para buscar más hechizos. Cuando yo tenía todos los hechizos que necesitaba en mano porque teníamos pluma y teniendo pluma la redimida en juego ya no necesitas más hechizos. Necesitaba tierras para poder jugar más veces mis hechizos. Esta mano está bastante bien nos la vamos a quedar. Si robamos la tercera tierra perfecto y si no la robamos pues bueno nos podemos ir defendiendo poquito a poco con estas cartas. Además esto roba esto adivina así que casi seguro que encontraremos la tercera tierra. ¿Vale? Vamos a ir con tierra girada. No creo que... El choque sería para el elfo como no ha jugado elfo pues ya no corre tanta prisa el choque. Segundo mana verde Tritón cruza nada más. Vale. Vale, es una monogreen stompy y lo deja arriba. Vale, vale, lo quita del medio mejor. No quiero ni verlo. No quiero verlo ni en pintura ese bicho. Pues nada, la vanguardia de adanto. Lo bueno de la vanguardia de adanto es que puedes darle indestructible y tirarle la ira descontrolada y no me lo iría. Nada, pero la pluma va a ser muy buena contra una monoverde stompy de estas. Iba a decir salvo que lleve arponador crawl sí, lo lleva pero lo acaba de digamos perder al jugarlo de esa manera. Entonces la pluma de momento parece que va a aguantar. Obviamente no vamos a bloquear aquí. Nada, la jugada es sencilla. Voy a atacar primero dado que nuestro bicho no vale para bloquear. Él no va a bloquear. Y ojo, si os dais cuenta con esta pluma en juego y este hechizo este hechizo y este hechizo tenemos el combo y lo más probable es que una monoverde no pueda matar esta pluma. A ver, si tiene otro arponador crawl y la mata estaremos en problemillas, ¿eh? Qué rabia. Me podría haber esperado un turno más para poder protegerla pero no lo he hecho y a lo mejor me acabo arrepintiendo. Qué rabia. Qué rabia porque fijaos lo que teníamos en mano, ¿eh? Es que era la victoria automática. Él nos mete presión pero tenemos una mano muy buena, ¿eh? Tenemos una mano muy buena para defendernos este choque va a hacer de las suyas el golpe desafiante ahora veremos ahora veremos cómo lo hacemos pero tenemos un montón de truquitos un montonazo bueno, tenemos cinco trucos en manos ni más ni menos a ver qué juega el tercer turno juegue lo que juegue lo podemos matar gracias a la ira descontrolada vamos a matar uno de estos bichos que nos está metiendo demasiada presión voy a matar el que tiene alcance el arco del crowd nos baja ya a ocho pero como digo esto también esto es el que da dos vidas no, este no es el que da dos vidas vale, este es el que da bola joder qué pesadito vale, vamos a atacar con los dos si bloquea le damos indestructible a uno de nuestros bichos y matamos sus dos bichos creen que no está mal pero es un poco lento ahora yo creo voy a atacar con valor ¿por qué no? why not a ver si bloquea no bloquea vale pues vamos con el krenko espero que no nos mate que no lleve ningún dopador o algo así si ataca es lo mejor decide conceder la verdad es que habíamos ganado seguramente por los cuatro hechizos que teníamos en mano que nos valían pato más dos más dos y volar más uno más cero y robar carta el del daño podríamos darle indestructible a uno de nuestros bichos o sea teníamos un montón de jugadas posibles para ganar esta partida ha concedido yo creo que sin saber que le pasábamos por encima totalmente y aún así ha concedido así que no concedáis nunca en general porque a lo mejor yo tenía cuatro tierras en mano y todavía él podría haber aguantado así que en general no concedáis salvo que esté perdida por lo que hay ya en juego veréis muchas partidas que uff qué mano más mala qué mano más mala me la quedo veréis que muchas partidas yo concedo pronto pero no concedo por lo que porque sí ah qué mal concedo no es porque el otro tiene a lo mejor cuatro planes walkers en juego y tiene dominada la mesa y yo robe lo que robe juegue lo que juegue he perdido ya pase lo que pase buen robo muy buen robo esto ya nos mete en la partida no vamos a poder matar este elfo de la no guard pero el siguiente turno podemos matar lo que él juegue sea lo que sea con la ira descontrolada y encima la legionaria crece y encima adivinamos vale por ejemplo ese cambiante de espesura si no juega a tierra le mato al elfo sí se juega a tierra pues uff 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 voy a atacar si bloquea tendré no va a bloquear vamos a jugar la pluma si no muere esta pluma con esto esto y esto ya hemos ganado a lo mejor nos mata la pluma esto estoy ah no que dos de coste tres o menos no no es voladoras ah sí sí coste tres sí coste tres sí claro la pluma es tan buena que no me creía yo que costase tres bueno vamos a matarle yo creo que el caminante no vamos a entrar con tortillas vamos a matar el caminante de espesura que luego se va de las manos ese bicho viene otra legionaria yo creo que nos la vamos a quedar que va a meter mucha presión con los hechizos que tenemos vamos a jugar una guardia de antora vamos a matar esa brasca esta partida va a estar muy interesante porque es una sulta y midrange y tiene un montón de cartas que van bien contra nosotros anticriaturas formas de ganar vida ya veis la brasca lo primero que ha hecho es matarnos matarnos a pluma me ha fastidiado un montón no sé por qué pensaba claro es que lo digo pluma es tan buena que es la típica que piensas que cuesta cuatro y no no es que cuesta tres y por eso digo ah no no esta brasca solo rompe permanentes de coste tres o menos no me afecta si si que me afecta si bueno vamos para adelante yo creo que bueno también podríamos jugar el krenko nada pero es que seguro que va a bloquearnos de alguna manera entonces por eso prefiero o sea que si yo atacaba seguro que iba a bloquearnos y luego el krenko no iba a poder jugarlo pues podríamos dar más uno más cero y robar una carta dado que no vamos a jugar nada más este turno más uno más cero contador robamos carta tierra 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 que voy a dejar arriba para tener cuatro de manera el siguiente turno y poder jugar los dos hechizos y ojo que se queda a seis viditas se queda a seis viditas y con esto damos más dos más dos y volar o sea solamente uno de estos ya le mata pero también podemos salvarlo y también matamos ya no queremos más tierras ya tenemos las que necesitábamos y creo que hemos ganado madre mía el mazo es bueno ¿veis? es muy bueno lo que pasa es que yo creo que ah no que pega solo cuatro por me he flipado pensaba que pagaba más la soja del krenko atacamos le dejamos a dos porque pensaba yo que pegaba seis ah claro pensaba que pegaba seis por el más dos más dos que le acababa de dar pero bueno así el oponente concede el mazo a ver pensaba que era peor pensaba que era peor mazo porque no se ve por ahí no ha habido ni uno solo que haya hecho un buen resultado por ahí en ningún torneo importante ni en el Magic Online en Magic Arena en el Mythic Champions y Qualifier Weekend ninguna hizo segundo día entre las 128 personas que había no había ninguna entonces y yo pensaba también cuando me enfrentaba a ella más o menos si eliminas la pluma y eliminas la legionaria esta no hace nada entonces pensaba que no iba a ser muy buena braja pero me había sorprendido positivamente y creo que merece la pena darle una oportunidad de intentar retocarla de alguna manera para mejorarla veo difícil poder mejorarla creo que ya está optimizada ya lleva las criaturas que tiene que llevar y ya lleva los hechizos que tiene que llevar pero creo que es un pelín más difícil de jugar de lo que parece es dificilidad de jugar ha habido una partida que me soltó la primera como he visto la primera aunque la hemos ganado he tenido muchas no la hemos perdido perdón contra White Winnie he tenido muchas dudas durante muchos momentos y he cometido algún fallo estratégico que luego creo que en las siguientes partidas ya he sabido corregir o mejorar pero bueno en cualquier caso me lo he pasado bastante bien con este mazo me gusta bastante y os animo a probarlo la verdad es que mola así que nada espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego